güey yo dígame a dónde va voy a dar una maja aquí yo todo el tiempo estaba preparado en este campo voy a ver el pilón hay gente que le gusta el café del pueblo ese señor que se le puede hay gente que usted no ve ni que bebiendo que no que yo bebo café del pueblo el que no bebe café del campo no sabe lo que es café café del pueblo no sabe lo que sabe a agua a agua eso no sabe a nada más y a un marido malo opa opa hábleme vamos a hablar del café opa opa el café hay que despegarlo grano a grano el café hay que despegarlo grano a grano y después molerlo no después que usted lo despega tiene que despoiparlo después se cae lo la baila después de despegarlo la baila se cae y tostalo tostalo, majalo, colalo entonces aquí el proceso de majalo sí señor después que usted lo maja que viene el proceso y hablando de café ahí viene ahí viene la cántara colorada colalo colalo en el colador llegue amiga saludrina llegue 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 ay Dios mío esto es lo que se llama café vea café santo domingo no café campesino café campesino es mejor el café todo el tiempo déjame probar está bueno güey sabe bien nadie 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 se redige a un café de campo y colándolo mi vecino más mejor vea tú es que no se bebe un café en una cántara de esa colorada no está bebiendo nada no está bebiendo nada opa opa usted que sabe hable hable pero mejor ya se daña ese café da hasta fuerza quita hasta la hambre de comer temprano mira a ver si por ahí hay dos panes para darme dos trompadas con el café mira a ver si hay dos panes por ahí vea a ver que yo vi unos panes con la cara como esta vieja que ya está así así tienen fría en gran hoja déjalo vecina es que el problema es que el pan oye los otros días agarro yo y cojo dos panes y los meto en un jarro colorado ajá y cuando los meto en un jarro colorado que cojo bañame que vengo a beberme mi café con pan usted no sabe lo que pasó dígame caballero tuve que dar y madre de 20 de grito porque el pan me bebió el café se puso así como esos políticos así se abombó se abombó pues sí opa opa dígame algo a la gente que desde la situación que ya porque es que usted no grita señores por hablar de estos campos espérense opa opa que ahí vienen ahí vienen los panes y yo cuento no hay panes pero papá Raimundo González decía si no hay panes ay yo pero venga la galleta mi ñiña venga la galleta mi ñiña oiga como quieres tus harinas es igual que que compra pica pica y que compra sabidina como que ya está comiéndose el mismo pejecito chiquitito porque ellos creen que son tigres di que esa hirina di que Paco fija que es eso eso es lo mismo lo mismo le cambian el nombre el mismo peje di hondo lo que pasa que uno viene a acostar lo acostan ahí para engañar a uno boca arriba como que está muerto y la pica pica viene para como si fuera una y por si allá va pues tú le digo que es lo que es eso y por si allá va y por fin pues así como te iba a decir para finalizar démele un chín de gritado ahí hablando de campo está lindo yo le hacía pero ¿sabes lo que me dijo? que ay déjalo déjalo ay déjalo grito 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 mamá la gente quiere verlo gritando grito pero para no me voy a enseñar nada hola tú quiero güey yo cuento y opa opa grito